Hello, hello, les voy a mostrar como bajo los churros están ahí arriba, ahorita mi esposo me compra, los pone arriba. Les voy a mostrar como yo los bajo, vamos a ver si puedo. Ay, no me duele mi mano. Uy, se me cayó. ¿Vieron? Bueno, así los bajo. A ver, recogente, me cayó. Ay, señor. Mándome regalos unos chiles. Ustedes ven. Ay, se me cae un poquito de agua ahí. Y lo eché en este vasito. Me cayó. Lo eché aquí, pero me cuesta destaparlo. Entonces lo voy a echar aquí en este. Aquí está. Ay, riquísimo. Ustedes ven. Leché. Vinagre, sal. Agua. Orégano. Lo probé. Con este bote le he echado ahí. No lo había probado hasta ahorita que lo pruebo. El agua. Se me fue un pejito de orégano para la garganta. Ok. Ahí está. Y lo que voy a hacer. Ay, ya me hizo llorar eso. Con chile. Estos son mis antojos. Aunque este se me viene un poquito picante. Un poquito. Pero a mí me encanta lo que es el chile. Entonces voy a hacer. Es de este, miren. Vamos a ver a quién se le antoja. Le vamos a echar aquí. Un juguito. Hasta un chile lo vamos a dar. Ay, porque a mí me encanta. Ahí está. Pero. Ahí está. Ahí está. Miren dónde estos chiles. No sé cómo le dirán. Está riquísimo. Aquí lo tengo. Solo con, como les dije, vinagre, sal, agua. Y especias o orégano. Y esto se pone riquísimo. Así es que, bendiciones. Y quedó así. Y quedó así.